Mis queridísimos Virgos, que nos dice el universo maravilloso que no permitas que nada te atore, sino que debes de continuar adelante porque esta semana, con el equilibrio del Libra que acaba de entrar, o sábado, después de la tarde, va a tener una influencia de bastante equilibrio, pero también no quieren que tú prosperes, que no hay personitas a tu alrededor que dicen que no puedes hacer las cosas y yo te digo que si está esta fuerza tan maravillosa de la luna, claro que puedes y puedes seguir adelante. Y que nos dicen las cartas tan extraordinarias que no importa por dónde estés caminando. Te llegan a ti ahorita pensamientos de hacer cosas nuevas, debes de tener esta fe, esta confianza, caminar por lugares que realmente te van a llevar al éxito y piensa únicamente en ti. Tú eres de las personas que sí sabes pensar en ti, sí sabes comprometerte contigo misma para protección, para ayuda, para abundancia, para todo, pues todo se te está dando en esta semana por añadidura. Todos los arcángeles están en una protección total contigo para que tú realices todo aquello que tú quieres llevar a cabo durante esta semana. Toda la energía verdadera te va a venir iluminándote verdaderamente. Así de que pues vamos a empezar esta tirada con gran energía, con gran vigor y vamos a iniciarla pues con mucha fuerza. ¿Qué nos dice la carta? Que realmente sí tienes ese deseo de caminar. Deja el pasado atrás, realmente todavía hay pensamientos de tu pasado pues que te están lastimando. El pasado ya se fue, el pasado fue hace unas horas, hace unos minutos, hace unos segundos y realmente no debe de quedar algo que lastime tu corazón, tu pensamiento y lo maravilloso que tú eres. Realmente el pasado se va, quiero que lo veas como que si fue una historia en tu vida, una enseñanza maravillosa que te ha dejado una madurez fuerte, débil, pues una madurez que tú debes de entender de hoy en adelante y que estas cosas no debes de estar te acordando. Cuando tú digas algo, dilo concreto, dilo en el presente y no estés viviendo del pasado. Cuando tú tengas que cortar algo, repítelo una sola vez para que salga la energía por tu boca, pero no lo vuelvas a repetir. Porque cada vez que lo repites, repites situaciones del pasado que fueron ayer, entonces tú vuelves a generar una energía negativa que no te hace caminar. Y vaya que el universo maravilloso te está diciendo, es el momento de brillar en esta semana y vas a continuar por muchos, muchos días. Entonces quiero que le hagas caso verdaderamente a las cosas que te van a llevar a un presente día con día y no estés recordando el pasado. El pasado definitivamente se va desapareciendo y tú los decretos que te ha dejado de amargura el pasado, tíralos, deséchalos, cancélalos, que se vayan de ti inmediatamente y no regresan jamás. Mándalos a su lugar de origen para que no te sigas alimentando de situaciones que no te corresponden y que no debes de estar permitiendo estas cosas. Simple y sencillamente abre la puerta de tu corazón, la puerta de tu mente, la puerta de tus decisiones para seguir adelante porque está totalmente iluminado el camino por la luz de Dios, por la luz del Espíritu Santo y que te acompaña con una fuerza totalmente increíble. A mí diario me llama la atención mis queridísimos Virgo porque son excelentes personas demasiado inteligentes. Si tú sigues con esos pensamientos o situaciones negativas o equivocadas o emocionales, porque a veces eres muy emocional, entonces vienen dolores de estómago, los dolores de estómago que son muy característicos para ti. Manifiestas dolores en el alto vientre, en el bajo vientre y pues nada más lo único que obtienes por esos pensamientos y situaciones que no resuelves. Realmente son dolores estomacales, divertículos en los intestinos, inflamaciones y no vas a salir de nada bueno. Mi mejor consejo es que continúes adelante, adelante, adelante y si tú te sientes muy mal, energéticamente vamos a trabajar el área de tu tronco para que tú te sientas favorecedor, favorecedora. Aquí el arcángel Chamuel te está invitando para que te llenes de la luz dorada, fíjate nada más, la luz dorada aunada con la energía de tu chakra, pues hay una iluminación total, pero no de las emociones que te dañan, sino para que tú cambies. Tiene una totalidad arriba de su cabeza de la energía de Dios para favorecerte a ti y que tú puedas entender que toda energía se va, toda inflamación se va, todas las situaciones emocionales se van. Si tú tomas la decisión de continuar adelante, adelante, sin preocupaciones. Wow, mira nomás, te vuelven a reafirmar con el arcángel Ariel que eres una persona tan, pero tan creativa. Eres una persona tan emocional, tan comunicativo, tan comunicativa, que ahorita estás obstruyendo el canal realmente de todo conocimiento para realizar lo que tú quieres. Si quieres que todas las cosas se te dé como el universo divino quiere, pues entonces vamos a liberar todo lo que es tu tronco. Vamos a agarrar tu mano derecha, gírala, 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 muchas veces hasta que tú sientas que tu propia energía está moviendo todo tu tronco para que tú te liberes de sensaciones que no te corresponden, sino todo lo contrario. El universo te dice, es el momento con tus ideas maravillosas, es el momento que las lleves a cabo para que tú puedas brillar, hacer cambios y que venga la abundancia de trabajo, de dinero y continúes en una prosperidad que te corresponde por derecho divino. Así de que vamos haciéndole caso mejor a todos los arcángeles que te protegen y que vienen y te están aconsejando. Definitivamente estás con estos cambios, decisiones que tienes que tomar, pero te encuentras muy feliz en donde estás, las cosas que estás haciendo. Los virgos o virgencitas que no estén de acuerdo en la vida que lleven, pues vamos a cancelar todo y a decretar todos los pensamientos, acciones y actividades en positivo. Y verán que todas las energías van cambiando en su ser, en su persona, en su entorno, en su trabajo, en la economía y vas a tener una semana gloriosa como te lo están mencionando estas cartas tan extraordinarias que te han tocado. A mí se me hace que realmente debes de disfrutar todo lo que el universo te da, pero positivamente. Si tú estás con decretos negativos, pues vas a perder. Si tú estás con decretos y pensamientos positivos, el triunfo, las oportunidades de vida extraordinarias para esta semana. Si realmente te están regalando conocimiento con dinero, trabajo con dinero. Aquí hay una manifestación del rojo con el arcángel Miguel en la fuerza donde te dice siéntate confiada, siéntate confiado porque yo estoy contigo y yo vengo para solucionar y quitar todo aquello que te estorba. El arcángel Uriel te reviste en un vestido de transmutación para que puedas seguir caminando. Si el universo te dice que hay dinero, prosperidad, trabajo, abundancia, pues vamos tomándola del trabajo que tú estás realizando actualmente. Y si llega tu pensamiento, cosas que quieres hacer, adelante, vamos, debes de prosperar, debes de caminar, debes de levantarte, seguir adelante porque eres un ser único, único y maravilloso. Así de que adelante, abundancia, abundancia y más abundancia. La abundancia definitivamente es algo extraordinario para ti porque la abundancia te sigue. La abundancia te persigue y la abundancia quiere estar en ti. Aquí lo único que tienes que hacer, todo positivo. Así de fácil. Pocas palabras, mucha energía y realmente que tú veas y compruebes lo que yo te estoy diciendo. Si no se te dan las cosas, pues es porque estás pasivo, porque no te quieres mover, porque tus pensamientos andan equivocados. Y yo digo que si sacas todo eso ahora, verás que todo se te da por añadidura. Todo lo que yo te digo es prosperidad maravillosa para continuar adelante, adelante, adelante. Mira, nada más te dan verdaderamente las ideas brillantes para que tú llegues a este momento, no para que te aplaudan, sino para que tú obtengas verdaderamente lo que necesitas en tu vida terrenal. Lo que necesitas para vivir, lo que necesitas para seguir adelante. Esta victoria que te ponen aquí en esta carta es porque tú ya has trabajado un proceso, ya has hecho un proceso de tu vida y esta semana la victoria total para ti. Quiero que tomes esta victoria y que realmente no hay que ser una esponja, sino todo lo contrario. Hay que llevar esta energía fuerte, maravillosa, extraordinaria, porque también sueles tener el carácter fuerte, sueles ser fría, frío en muchas ocasiones para llegar a tus metas. Y eso te lo aplaudo, porque a veces hay esa necesidad. Todo pensamiento que tú tengas para hacer cambios se te da. Todo pensamiento más positivo que negativo se realiza, se lleva a cabo y lo vas a vivir en este presente. Así de que continúa en esta transformación, continúa con los arcángeles en tu protección total, continúa con esos pensamientos positivos y vamos a hacer a todos los demás a un lado, porque sí veo que tienes a tu alrededor gente que te envidia por la manera que, pues, como eres y como transmites esa comunicación extraordinaria con todos los demás. Así de que yo quiero que esos pensamientos, eso que tú estás ideando, llévalo a cabo, porque sí se te va a dar por añadidura. Es muy fuerte tu tirada, porque todo es con la fuerza maravillosa de tu pensamiento y de tu accionar. Fíjate bien, te dan una paz, una tranquilidad, conocimiento y personas allegadas a ti que te observan y que realmente dicen, a ver, quiero hacer un negocio contigo o quiero que trabajes conmigo o quiero que las situaciones se den conmigo y lo vas a tener. No quiero que te sientas tan abrumado o abrumada porque luego suelen dolerte los dedos de las manos y yo no quiero que tengas esas inflamaciones o esos dolorcitos por preocupación o por tensión que tú haces en tu cuello. Recuérdate que, pues, tu planeta regente Mercurio realmente se da en diferentes manifestaciones hasta que, pues, realmente tienes un regente verdadero contigo mismo. Tienes una gran salud, tienes trabajo y tienes un espíritu de servicio que no lo tienen otras personas. Así de que, momento de aprovechar, sí, momento de caminar, sí. Y, pues, ya me conoces. Siempre traigo unos consejitos bonitos, maravillosos. Y en esta ocasión el tema se llama ¿Cómo es tu corazón? Y realmente para todos mis virgos, el corazón está partido. Siempre lo traes partido. La mitad es para la familia porque siempre estás pensando qué dar, qué contribuir, qué hacer para cada persona, para cada miembro de tu familia. Y la otra parte es en tu corazón algo fría, algo frío, calculador, pero porque tienes esa inteligencia maravillosa para saber dividir tu corazón. Felicidades por este corazón extraordinario porque todo en ti es una energía maravillosa para los tuyos. Ojalá tengas una gran familia para que puedas protegerlos a todo. Y así, siendo frío y calculador o calculadora, pues tienes los éxitos del cual yo te estoy platicando. Por lo regular, todas mis virgencitas y mis virgos hacen muy buenos negocios. Disfrutan de su trabajo, pues, más cuando todo es familiar y tú te concentras en una gran compañía familiar. Y eso se me hace extraordinario porque siempre quieres estar acompañada, siempre quieres estar acompañado y muchas veces, pues, un poco de descanso, pero sigues en la vida con este corazón partido a la mitad, pero grande, 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 que no lo puede llevar otra persona más que tú. Felicidades a mis amados Virgo y mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Te veo a la próxima. Bye.